egosurfing es googlear tu nombre o un alter ego en un buscador de internet y nos sirve para ver cómo está la marca personal en línea es decir tu reputación digital que podemos encontrar lo más probable es que sean las redes sociales facebook instagram twitter linkedin pero también si ha sido mencionado en alguna nota en una revista periódico en un blog en algún programa de televisión también saldrá si has demandado civil o judicialmente a alguien o si te han demandado a ti las páginas que publican esta información no mencionan el asunto pero si aparece la fecha y en qué juzgado sucedió debemos tomar en cuenta que lo que publiquemos en las redes sociales serán como un tatuaje digital es decir muy difícil de borrar aunque google tiene una herramienta que se llama derecho al olvido que se puede solicitar cuando se publique información que daña a alguna persona en realidad es muy difícil que esto suceda porque los vídeos se descargan y las publicaciones se les puede hacer captura de pantalla y seguir reproduciéndose creo que el ego surfing es un buen termómetro para medir cómo va la marca personal y entonces sería bueno hacernos dos preguntas que dice google de ti que no te gusta que diga y la otra que no dice google de ti que te gustaría que dijera las respuestas que resulten nos darán indicio de lo que tenemos que trabajar o mejorar y la dirección que debemos tomar para lograr estos objetivos